El Clan del Oeste, operaba en esa zona del Gran Buenos Aires. La semana pasada, esta banda de narcotraficantes cayó en Moreno y les incautaron 8 toneladas de marihuana, una cifra récord en la gestión actual, que esta mañana fueron incineradas en el crematorio del cementerio de Boulogne. San Isidro, constituyó un hecho inédito, no sólo por tratarse de una cantidad récord de droga decomisada en un solo procedimiento, sino por la participación ciudadana en la incineración, indicaron fuentes oficiales que destacaron la presencia de 20 testigos voluntarios. La actividad fue coordinada por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a quien acompañaron el jefe de policía de la provincia, comisario general Fabián Perroni, y el el juez federal Martín Ramos. Mirá también secuestran 8 toneladas de marihuana en un galpón de Moreno, hoy cumplimos otro paso muy importante en la lucha contra el narcotráfico, que es la eliminación de la droga, expresó el funcionario de María Eugenia Vidal. Al respecto, apuntó, primero la sacamos, a la marihuana, de la calle y pusimos a los narcotraficantes a disposición de la justicia, y ahora la quemamos para que no intoxique a nadie más. Se secuestraron 8 toneladas de marihuana en Moreno. Los 20 testigos voluntarios se inscribieron en una convocatoria pública impulsada por el ministro a través de sus cuentas de Facebook y Twitter. Arroba Cristian Ritondo, el clan del oeste, fue desarticulado la semana pasada y en su poder la policía decomisó 230 bultos de marihuana, cuyo peso final llegó a las 8 toneladas, esa estructura delictiva ingresó la droga a nuestro país y luego la acopió en un galpón ubicado en Moreno, pero logró ser desbaratada por la policía antes de que los narcos pudieran distribuirla, señaló un comunicado de prensa. Mira también, yo tiré la droga. Había sobrado de la quema, la débil defensa del policía preso por robar marihuana. La organización estaba compuesta por cinco hombres de nacionalidad paraguaya y otra persona de nacionalidad argentina. Operaba en un galpón ubicado en calles 2 de Abril y Rosario. Según las fuentes, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 29 de julio de 2018, la policía de la provincia de Buenos Aires realizó más de 61.300.000 operativos antidrogas, que arrojaron como resultado el secuestro de 1.550 kilos de cocaína, 55.160 kilos de marihuana y 482.000 dosis de Paco.